Señores, ahí está, quisimos nosotros iniciar formalmente el programa con esa rueda de prensa que había dado temprano el Colegio Médico Dominicano sobre toda esta situación de emergencia y yo quiero complementar todo eso después de esta rueda de prensa con la cual hemos iniciado formalmente el programa. Quiero iniciar con lo del discurso del presidente anoche porque es justo y necesario escuchar de nuevo al presidente Danilo Medina. Vamos a verlo. ¿Lo tenemos listo, muchachos? El objetivo de este mensaje es comunicarles personalmente la situación actual del desarrollo del coronavirus. Al día de hoy, 159 países y regiones están afectadas por el virus en todo el mundo. Esto quiere decir que nos encontramos ante una crisis de salud global sin precedentes a la que la humanidad debe responder con responsabilidad y unidad poniendo por encima de toda la protección de la salud y la vida de las personas. De acuerdo a la evolución de la situación día a día, el gobierno dominicano ha ido tomando medida de manera escalonada siguiendo las recomendaciones de las autoridades internacionales de salud. Por eso, los médicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han estado garantizando la aplicación del protocolo de salud en todos los puntos de acceso al país. Además, con la promulgación del Decreto 8720 del pasado 26 de febrero, declaramos de emergencia las compras y contrataciones indispensables para la respuesta ante el virus. Esto nos ha permitido ejecutar una serie de acciones preventivas, incluyendo la compra de medicamentos e insumos para la detención del virus, además de habilitación de dos centros hospitalarios dedicados únicamente a recibir pacientes positivos o con sospecha de serlo, y áreas de aislamiento en 15 centros de salud en diferentes puntos del territorio nacional. En adición, el pasado miércoles designé una comisión de alto nivel presidida por el ministro de la Presidencia para coordinar las acciones del conjunto de las instituciones del gobierno y dar seguimiento permanente a su implementación. Por su parte, el Ministerio de Salud conformó una comisión técnica que está integrada por toda la sociedad, tanto sector público como privado, para coordinar los esfuerzos del país en torno a este tema. Paralelamente, estamos trabajando con el resto de países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para la compra conjunta de medicamentos y otras medidas de ayuda financiera. Como saben, el lunes tomamos la decisión de suspender por un mes los vuelos provenientes de los países europeos, de China, Corea e Irán, así como los vuelos desde la República Dominicana hacia esos países. Hemos suspendido también la llegada de todos los cruceros a todos los puertos y costas de la República Dominicana. Igualmente, se estableció un periodo de sección de 15 días en aislamiento domiciliario a todas las personas que hayan estado en las últimas dos semanas en algunos de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Esto incluye estudiantes dominicanos que estaban fuera del país. Es muy importante que todas estas personas en cuarentena tomen las precauciones necesarias para garantizar que si alguno de ellos es portador del coronavirus, esto no tenga ocasión de extenderse. Adicionalmente, hemos comenzado una campaña masiva de información a la población por vía no presencial, para así salvaguardar el necesario distanciamiento social. Señoras y señores, como ven, las autoridades están actuando con responsabilidad y diligencia, llevando a cabo todas las medidas que establecen los protocolos de la Organización Mundial para la Salud para proteger a nuestra población. Sin embargo, no podemos obviar que estamos ante una emergencia de salud de nivel global y que para hacerle frente debemos trabajar unidos y seguir tomando medidas adicionales y excepcionales, porque en este momento no hay otra prioridad mayor que proteger la salud y la vida de los dominicanos y las dominicanas. Es en este sentido y en respuesta al contexto global que vivimos, les anuncio las siguientes medidas adicionales. En primer lugar, estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación. Asimismo, hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire durante los próximos 15 días. Esta medida y las próximas que enunciaré entrarán en vigencia a las seis de la mañana del próximo jueves 19. A partir de ese momento solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, buques de carga y de combustible para garantizar los suministros a la población. Asimismo, queda suspendida la docencia en todos los centros escolares y universitarios hasta el próximo lunes 13 de abril. Sin embargo, para seguir garantizando la alimentación de los alumnos de las escuelas públicas, el programa de alimentación escolar se mantendrá vigente. El INAVIE, en coordinación con el Ministerio de Educación, establecerá un mecanismo para que las familias de los estudiantes puedan retirar de los centros educativos las raciones alimenticias que les corresponden según el número de alumnos. Asimismo, el Ministerio de Educación y el de Educación Superior informarán acerca de las medidas que se tomarán para garantizar que los estudiantes puedan continuar su ciclo formativo correspondiente al año escolar 19-20 a través de docencia virtual y de otras iniciativas. De la misma forma, siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y las prácticas en marcha en diferentes países, quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de toda índole. Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos culturales, artísticos y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre otros. En el caso de los restaurantes, se permitirá únicamente la recogida y el servicio a domicilio de alimentos. Se suspenden igualmente los mercados de pulga en todo el territorio nacional y los mercados binacionales en el área fronteriza. Se suspenden los actos de proselitismo electorales que tengan que ver con la realización de marchas, mítines y caravana, tal como se informó previamente a los candidatos presidenciales. Por supuesto, estas medidas incluyen todas las inauguraciones del gobierno que ya han sido canceladas y cualquier otro acto previsto por las autoridades públicas. Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, como colmados, supermercados, estaciones de expendio de combustible, farmacias, establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimento en estado crudo o cocido. También quedan autorizados a trabajar de manera formal los centros de servicios médicos públicos y privados y los laboratorios médicos. Cualquier otro tipo de empresa o negocio cuya actividad se considere vital en las circunstancias actuales se pueden comunicar de inmediato con la Comisión de Alto Nivel Presidencial y buscaremos la solución adecuada. La Comisión de Alto Nivel Presidencial estará anunciando en los próximos días otras medidas adicionales para hacer más efectiva este período excepcional de 15 días. La Policía Nacional, el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes tienen instrucciones precisas de velar por el cumplimiento de estas medidas que sin duda son extraordinarias pero necesarias en el momento que vivimos. En toda la Administración Pública, los empleados que tengan más de 60 años de edad y alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares o respiratorias deberán permanecer en sus hogares mientras dure la crisis. El resto de los empleados públicos serán alternados al 50% por semana, exceptuando a los titulares y aquellos que sean indispensables, salvo que se detecte en alguien algún síntoma del coronavirus. Solicitamos igualmente a todos los sectores productivos en todos los casos que sea posible que implementen el trabajo a distancia al menos por 15 días. En los casos en que esto no sea posible, se implementará la flexibilización de jornadas de trabajo y se recomienda que limiten la asistencia de sus empleados al mínimo necesario, contemplando hacer turnos que permitan evitar la afluencia de muchas personas. Dominicanos y dominicanas, como dije anteriormente, en este contexto es crucial contar con el apoyo de toda la sociedad, actuando con responsabilidad y solidaridad para minimizar los riesgos de contagio. Sabemos que el virus es potencialmente más peligroso, principalmente para las personas mayores de 60 años o con condiciones previas de salud, como diabetes, VIH, SIDA, hipertensión, dificultades respiratorias o cardíaco. Por eso, a todas estas personas les recomendamos, por favor, permanecer en sus hogares. Pero además, es crucial que todos los ciudadanos sigamos las indicaciones y las prevenciones para evitar que el virus siga expandiéndose y pueda llegar a los más vulnerables a través de nosotros. Estamos, instamos a la población en su conjunto a evitar cualquier desplazamiento que sea innecesario y a que en todo momento sigan las recomendaciones de distanciamiento social e higiene que están siendo difundidas por las autoridades de salud. Al mismo tiempo, estamos reforzando las medidas para garantizar la detección temprana de cualquier caso, así como la total cobertura y atención a los enfermos. En ese sentido, les anuncio también las siguientes medidas que refuerzan las ya tomadas en el área de salud. Uno, a partir de ahora, aquellos laboratorios privados que estén debidamente certificados podrán realizar la prueba para detectar el coronavirus, bajo el estricto seguimiento del Ministerio de Salud, siguiendo los protocolos establecidos y reportando puntualmente los casos detectados a las autoridades de salud. Dos, se están habilitando más centros de aislamiento necesarios para la defensa de la salud pública del pueblo dominicano y advertimos a la población que no permitiremos la alteración del orden público para el cumplimiento de esta misión del Estado. Tres, con relación a los hospitales y clínicas, se limitarán las visitas y la circulación de personas. Cuatro, se recuerda también que la notificación de casos es obligatoria para profesionales, clínicas y hospitales, como lo establecen las normativas del Ministerio de Salud Pública. Cinco, los centros de servicios de salud privado, si así lo desean, quedan autorizados en coordinación con el Ministerio de Salud para habilitar áreas de aislamiento en sus instalaciones. Tres, seis, la superendencia de salud y riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo, junto con todas las ARS, acordaron respaldar todas las iniciativas de la Comisión de Alto Nivel para la Protección del Coronavirus en el país. Asimismo, todas las ARS se comprometen a agregar a su catálogo de prestaciones de servicios médicos la prueba y las atenciones necesarias para combatir el coronavirus. Hemos autorizado al Ministerio de Hacienda a tomar todas las medidas de asistencia a la industria farmacéutica a fin de apoyar la producción e importación de medicamentos e insumos contra los efectos del virus, de manera que garantice el abastecimiento de la población a precios razonables. Pueblos dominicanos, somos conscientes de que estas medidas tendrán consecuencias en la actividad económica, pero en estos momentos no podemos dudar en tomarlas, porque lo que está por encima de todo es proteger la salud y la vida. Sin embargo, con el propósito de que se garanticen el empleo y los ingresos de todos los trabajadores, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica, ante cualquier eventualidad, el Gobierno ha tomado las siguientes medidas de naturaleza económica. 1. Para el sector que se verá más afectado por el cierre de los vuelos, me refiero al sector hotelero, la Dirección General de Impuestos Internos dejará de aplicar temporalmente la tasa de acuerdos de precios por anticipado APA. 2. Asimismo, se permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de la renta que deben efectuar en el mes de abril las empresas que cierran su ejercicio fiscal en el mes de diciembre. 3. Se otorgarán facilidades urgentes para flexibilizar el pago de los compromisos de anticipo de todo el sector productivo en tres cuotas inmediatamente posteriores al periodo de emergencia. 4. El Ministerio de Hacienda coordinará cualquier otra flexibilización necesaria sobre el pago de obligaciones impositivas de empresas y personas que pudieran ser aplazadas durante el periodo de emergencia. 5. Por su parte, la Junta Monetaria, que está desde hoy en sesión permanente, hará público en el día de mañana un paquete de medidas de origen monetario orientadas a garantizar la estabilidad económica y la previsión de liquidez para las empresas del país, de manera que éstas puedan hacer frente a la situación y proteger igualmente a los empleos de la gente. 6. En adición, estoy designando al Ministro de Hacienda y al Gobernador del Banco Central para coordinar con todos los sectores productivos la aplicación inmediata de estas y otras iniciativas, si fuera necesaria. 7. Quiero anunciar también que estamos coordinando esfuerzos con el Plan Social de la Presidencia y los comedores económicos para garantizar la alimentación y atender las necesidades básicas de la población más vulnerable ante estas condiciones especiales. Tengan la certeza de que el Gobierno no dejará a nadie en desamparo en estas circunstancias. Dominicanos y dominicanas, estamos haciendo un seguimiento continuo de la situación tanto de los casos presentes en el país como en el resto del mundo para poder en todo momento adoptar decisiones proporcionales según evoluciona la situación. Y, por supuesto, estaremos comunicando a la sociedad dominicana los resultados de esta labor de seguimiento y reportando cada caso con total transparencia informativa, al igual que lo están haciendo el resto de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Para acompañar este esfuerzo, solicitamos la colaboración de todos los profesionales de la comunicación y de los ciudadanos difundiendo aquellas informaciones debidamente verificadas. Es esencial evitar la propagación de rumores y noticias falsas que nos pudieran desviar como individuo o como colectivo del correcto rumbo de actuación. Rogamos a toda la población que se avenga a seguir las indicaciones, respeten el periodo de excepción de 15 días y limiten sus contactos sociales. Y, por supuesto, recordemos siempre que cada protocolo está pensado únicamente para nuestra protección y la de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros mayores y de aquellas personas más vulnerables o que tienen ya un delicado estado de salud. Dominicanos y dominicanas, no quiero cerrar estas palabras sin expresar mi más sincero agradecimiento a todos los hombres y mujeres que desde que se conoció esta situación trabajan día y noche para proteger a la población dominicana. Personas que no han dudado un momento en poner toda su entrega y dedicación al servicio de la gente, especialmente de los más vulnerables, sin importarles la cantidad de horas de trabajo o el esfuerzo necesario. Pongamos todos, como ciudadanos y ciudadanas, nuestra confianza en cada uno de ellos, en la preparación de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de todo el personal de atención, en la capacidad de aquellos que están coordinando las acciones y la vocación de servicio de quienes garantizan el orden. Pero sobre todo, pongamos toda nuestra fe en nuestras propias capacidades, en lo que somos capaces de superar unidos los dominicanos y las dominicanas. Es verdad, estamos ante la alerta de salud pública más grave de las últimas décadas, pero también estamos ante uno de los momentos de la historia que nos muestra la verdadera grandeza de los seres humanos. Ser dominicano siempre ha significado hacer frente a los desafíos con valor y plantarle cara al futuro con optimismo, y esta vez no será la excepción. No dejemos que el miedo nuble nuestra mirada. Despojémonos de todo egoísmo y veamos en cada compatriota a un miembro de nuestra gran familia. Actuemos con templanza, con racionalidad y pensando siempre en lo realmente importante, lo que debe unirnos ahora, lo que todos queremos preservar, la salud de nuestros abuelos y padres, de todos aquellos que son ahora más vulnerables y, por supuesto, de nuestros hijos e hijas. Pensando en todos ellos, nos será más fácil hacer frente a las dificultades, afrontar junto cualquier incomodidad que nos toque vivir en estos días. Ya hemos demostrado en numerosas ocasiones que ante las dificultades nos hacemos grandes y ponemos siempre en primer lugar el bien común. Demostremos una vez más nuestro sentido de patria. Recordemos los mejores valores que nos enseñaron nuestros padres fundadores. No me cabe la menor duda que esos mismos valores nos harán actuar unidos una vez más y nos permitirán sobrepasar esta dificultad convertidos en una nación aún más fuerte. Dominicanos y dominicanas, tengamos fe que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas ni por la fuerza de ustedes, sino por el poder de Dios. Tal y como dicen las sagradas escrituras en Segunda de Crónica 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas gracias y buenas noches. Señores, ahí está. Quisimos nosotros compartir por la importancia que reviste el discurso del presidente tal y como lo hizo anoche. Y fíjense que nosotros, como equipo de trabajo, nos sentimos súper, súper, súper contentos. Le digo el por qué y muchos dirán el por qué, Mio Sotis Grullón. Porque nosotros fuimos uno de los medios que desde el primer momento comenzó a dar alerta sobre la situación difícil que nos esperaba con relación al COVID-19, el coronavirus. Y lo hicimos de manera responsable. Y fuimos uno de los pocos que se atrevió a decir la realidad de lo que anoche dijo el presidente de la República. Por eso nos sentimos complacidos del trabajo que se hace de manera seria y de manera responsable todo este equipo de trabajo. Porque este trabajo no lo realizo yo sola. Es un equipo de gente que está aquí tempranito para hacer posible que todas y cada una de estas cosas puedan hacerse con un nivel serio para que usted es muy difícil hacer un programa para informar. Y nosotros desde aquí dimos como equipo de trabajo la alerta desde el primer momento de la situación que nos esperaba. Y ustedes acabaron de escuchar, no solamente ahora, sino anoche, el discurso del presidente de la República, donde prácticamente no, cierra el país por aire, mar y tierra. Nosotros todos aquí, este equipo de trabajo, se siente sumamente complacido del trabajo de orientación que le hizo al pueblo dominicano desde el primer momento, desde el primer momento, anunciando la realidad de paso a paso de todo lo que estaba pasando y lo que acarreó con esta decisión del presidente de la República. Por eso todos nosotros nos sentimos complacidos en esta mañana. Fíjense que fue de manera inusual que quisimos nosotros abrir el programa, primero pasándolo de la rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano, que se dio a tempranas horas, mucho antes de que hablara el presidente, y después compartimos con ustedes el discurso de anoche del señor presidente de la República. a tomar las medidas o a darle seguimiento a lo que todos nosotros sabemos de antemano que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que comenzar a tomar medidas en todos los órdenes y es justo y necesario que de manera seria todo el mundo no siga jugando pensando que esto es un juego, sino que llegó el momento de que si usted no lo ha hecho comience a tomar las medidas de lugar. Buenos días. Buenos días. Diario 16. Sí, buenos días. Está en el aire. Diario 16. Sopi, con el aire está en directa. Ayer por la mañana nosotros tenemos un pequeño inocente donde observamos un gran foco de infección, muy peligroso. Ese es el agregamiento de personas frente al mostrador. Mi esposa llamó enérgicamente la atención a los clientes y le digo que solamente iba a aceptar dos por turno a evitar esa contaminación. Y hoy vamos a poner la determinación de poner un cartel sobre las medidas que adoptaremos para aceptar de dos en dos frente al mostrador. Y el que no lo quiera aceptar, le agradecemos que no lo compre. De manera que también vamos a tomar la decisión de montar una bocina en el mellogamiento social. orientando a las personas y a los colmaderos para evitar la contaminación. Saldremos por toda la calle en vehículos a Cotera para evitar que este pueblo se muera. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. No, usted me disculpa porque esto no es un momento de alarmar ni que nadie se va a morir ni nada por el estilo. Esto no es un momento para eso. El que tome las debidas precauciones del lugar no va a tener ningún tipo de inconvenientes. No va a tener ningún tipo de inconvenientes el que tome las medidas del lugar. Todo el mundo sabe ya porque se ha dicho por todos los medios de comunicación que hay que lavarse las manos. Por eso se prohíben lo de las clases, las universidades. Miren, las universidades, mucho antes del presidente hablar, desde la tarde, comenzaron a tomar medidas y cerraron, es decir, llamaron y publicaron en sus páginas las diferentes universidades del país. Debimos haberlo hecho antes, pero está perfecto. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Buenos días. Buenos días, mi asunto. Adelante. Yo me hago la pregunta, ¿por qué la gente se mete en pánico y va a los supermercados si no van a cerrar los supermercados? La gente se vuelve loco. Entonces, eso es un egoísmo. Usted ir a un supermercado y comprar cosas para tres meses para su casa y dejar al otro sin nada, que cuando su hermano va, no encuentra nada porque usted se lo ha llevado todo. Si no van a cerrar los supermercados, ¿por qué hay que hacer ese monote de gente? Inclusive, ¿con peligro de usted contagiarse en los supermercados con cientos de gente? Ay, sí. Ay, voy a confesar algo públicamente. Muchísimas gracias. Ay, gracias a usted. Usted sabe que yo tengo un problema y es que a mí no me gusta decir mentiras, no sé, algo que hasta me enferma. Si yo no digo esto, no me voy a sentir bien. Yo estaba muy tranquila en mi casa. Le pido excusas a la persona con lo que yo voy a decir porque yo estaba muy tranquila en mi casa. Eran como las, casi las seis de la tarde y yo estaba inclusive hasta en descanso porque yo le había expresado a los muchachos en la mañana aquí, aquí a mis compañeros de trabajo que me dolía un poco la cabeza porque no es fácil trabajar tanto y trabajar tanto y trabajar tanto. Y yo en la tarde, déjame descansar y como estaba recogida que no estoy saliendo mucho, uno tratando de cuidarse por la situación del COVID-19. Pues recibí una llamada de un amigo y entramos en conversación hablando de los supermercados y las cosas y yo le he dicho, bueno, yo no he comprado nada porque a mí no me gusta ir a supermercados con tumulto de gente porque tengo información. Cuando uno maneja información, uno no se expone. Yo no sé qué me pasó, qué me nubló. No, tienes que levantarte ahora mismo e irte para el supermercado, qué sé yo qué, qué patatín. Me insistió tanto porque la conversación no salió de ahí. No, 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 ahora mismo, ven, ponte, muévete, y vete para el supermercado. Usted sabe cuando alguien te insiste de forma tal que tú cometes un error y yo cometí un error. Miren, yo he cometido, porque todos los seres humanos hemos cometido muchos errores y yo no soy la excepción a las reglas. Yo tal vez tengo muchos errores, más errores de lo que tal vez el ciudadano común y corriente porque somos humanos. No sé, me nublé, me dejé llevar y me he ido para el supermercado. Una persona que prácticamente estaba en cuarentena desde hace días recogida, llevando todas mis medidas a vidas y por haber, se me nubló la mente y me dejé llevar y me he ido para el supermercado. Y tengo ese dolor interno. Usted sabe cuando usted tiene un dolor interno, usted tiene un dolor interno, grande, porque cometí un error. Ese supermercado estaba que ni carritos había para la compra. y después de vivir un viacruz y para conseguir un carrito, todos los que estábamos ahí dentro, no sé, porque, por eso que digo que cometí el peor error de mis últimos meses de vida. Cuando digo de mis últimos meses de vida, no es que me voy a morir ya, sino es de los últimos meses de esta vida que tengo de los últimos errores que yo he cometido, de dejarme llevar para irme a meter a un supermercado donde la gente estaba, era uno encima del otro prácticamente y la compra hubo que hacerla, era de los carritos que quedaban llenos de comida, tomarlos de ahí porque prácticamente los supermercados estaban vacíos por completo. vacíos por completo. Es decir que por eso uno no se puede dejar llevar y yo me dejé llevar y cometí ese error de ir a comprar y yo salí de mi casa normal pensando que como ya yo había compartido aquí en el programa de que los supermercados iban a estar vacíos porque ya la gente supuestamente se había desbordado a comprar y yo fui compartiendo con ustedes les puedo decir que uno de los peores errores que he cometido por dejarme llevar eso que uno tiene que tener mucho cuidado por dejarme llevar me nublé y me fui creyendo que el supermercado estaba vacío porque ya la gente se había recogido se había recogido pues la gente lo ha cogido a Chercha lo del COVID-19 lo ha cogido a Chercha buenos días buenos días mi azote adelante usted mira anoche yo personalmente yo vi una noticia en Italia que me da terror porque ellos piensan no atender a la persona de más de 80 años que caigan enfermos eso es una falta de respeto a la humanidad no no pero eso 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 no es cierto porque van a hacer eutanasia con los viejos no no pero yo soy vieja Ramón yo tengo más de 80 años sí pero déjame preguntarte déjame preguntarte el que te dio esa información te la dio errada porque yo la vi personalmente pero en Italia en Italia en Italia no 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 se contagie en el mundo entero usted la vio usted la vio por las redes sociales no que me lo contaron Ramón yo no creo en lo que la gente cuenta porque Ramón Ramón yo soy mitómano a la mayoría Ramón averigua lo que usted verá que es verdad Ramón tú lo escuchaste tú lo viste por las redes sociales no y eso sirve no yo la vi que la la publicó inclusive la publicó CNN ¿y qué era exactamente lo que decía? que la persona que estaban con más de 81 años y se enfermaba lo que ya prácticamente lo que no podían tener cura lo iban a no lo iban a atender y lo iban a hacer a la persona que tuviera más de 81 años y eso es un un respeto al ser humano ahí a mí me parece a mí me parece las redes sociales yo no yo no yo no pero como este programa yo no sé por qué son los seres humanos siempre tenemos la capacidad de hacer maldad sí pero eso no pero eso no es así yo estoy prácticamente segura señores eso se llama en el lenguaje mío puede ser una mala interpretación de la información porque eso eso no 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 es así no es así todo el mundo sabe que esa es la población más vulnerable y prácticamente la mayoría de los muertos en Italia precisamente ha sido de ese rango de población longeva es decir que olvídense de eso señores el país se cierra contra el COVID-19 y se toma medidas para detectar su avance se declarará el estado de emergencia el banco central y hacienda informan hoy las medidas económicas a tomar se suspenden las clases y se prohíben las actividades públicas el gobierno y Odebrecht resuelven la disputa la gente se reconoce ante el se recoge ante el coronavirus no es verdad la gente no se ha recogido todavía me imagino que la gente lo hará porque el señor que nos llamó tiene muchísima razón si los supermercados van a estar abiertos porque usted tiene que aglomerar los supermercados usted necesita algo que se le terminó miren los colmados van a estar funcionando normal y usted va una emergencia que usted tenga que comprar en el colmado usted va y compra en el colmado pero lo normal usted va al supermercado y va a ir normal cotidianamente porque señores eso que yo viví ayer eso fue monstruoso le digo que ir a comprar a un supermercado y durar desde las 6 de la tarde hasta las 9 y 45 solamente en la fila se duró mi hija y yo hora y media hora y media en una fila que cuando tú cuando tú llegas tú estás aquí la cajera está ahí hora y media para llegar a donde estaba la cajera entonces nosotros los seres humanos tú esos carritos tú el mundo poniéndole la mano los productos que había que cogerlo era de los carritos que se quedaban llenos que la gente dejaba los productos porque en los tramos yo no había nada yo quería sopa de sobre ni una sopa de sobre había que un sobre café usted cree que había no vacío que chocolate nada los supermercados han guisado le han llevado todos los productos entonces cuando tú tienes un establecimiento lleno de productos y la gente va y te lo llena por completo mire como se apagó eso mire usted ve que se apagó y prendió así mismo que hay gente que apaga y para prender dura un ratito y eso hay que entenderlo la vida es así no todo el mundo prende rápido hay otros que prenden más rápido hay otros que prenden más lentos y hay otros que no prenden pero para que sea mundo tiene que ser así entonces no se vuelva loco usted tiene que ir al supermercado si usted va hoy y está lleno para que no cometa el error que uno cometió si usted va hoy y está lleno váyase para su casa váyase váyase que los supermercados van a estar abiertos y usted va y compra en otro momento y a la gente de cierta edad que obligatoriamente debe ir al supermercado vaya entre 7 de la mañana y 9 que es el horario que menos gente hay entre 7 y 9 no vayan de noche como yo vi mucha gente mayores en ese horario fuerte la gente sale del trabajo y arrancó para el supermercado se lleva hasta lo que no sirve del supermercado por eso que yo digo que los supermercados guisaron y están guisando el doble porque hasta lo que no sirve lo están vendiendo yo vi productos que yo lo había comprado hace una semana y media dos semanas a un precio y cuando vi que estaban marcados anoche tenían otro precio entonces explíqueme magistrado hay que tener sentido común usted rinda su chelito usted tiene sus chelitos ríndalos no se vaya que se le terminó que que puede ser se le terminó el arroz vaya y compre el arroz hasta en el usted puede comprar hasta dos libras de arroz en el colmado y cuando se vacía el supermercado usted va normal yo fui pensando que el supermercado iba a estar vacío y yo no sé que es lo que la gente tanto compra y compra y compra y compra y compra y es un problema porque con la vagancia ahora en la casa se lo comen todo en un día es decir que los supermercados no van a dejar de estar de estar llenos hay gente que le da manía de comer y comer y comer y comer y comer y comer hay muchísima gente que la libra que ha perdido con la dieta ahora la cogen en tres días pues le da ansiedad y cero abrazadera de que está abrazando gente cuando usted se encuentre conmigo dígame hola mi Osotis y yo me voy a poner feliz pero a distancia allá mi Osotis como tú estás bien pero bien es porque usted está allá ¿entendió? porque hay gente que lo vuelvo y repito que lo ha tomado a chercha y hay que ser cuidadoso con eso entonces por eso yo estoy compartiendo con ustedes la algunas de las informaciones de lo que traen los diarios de circulación nacional miren dejó formalmente abierta la campaña en el día de ayer la junta central electoral arranca la campaña presidencial el tope de gastos es de 922 millones de pesos ahí está el gobierno logra acuerdo con la constructora CP ahí está China dice que desarrolló la vacuna contra el COVID-19 ya de manera formal se hizo el anuncio el ministerio de defensa de China aseguró haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ya ustedes lo saben miren le voy a ampliar por la importancia que reviste dice aquí esta vacuna contra el nuevo coronavirus causante de la neumonía COVID-19 y ha autorizado las pruebas en humanos aunque el texto no precisó cuando comenzará tales ensayos según precisa la nota el ministerio de defensa chino ha aprobado los ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la academia militar de ciencias la vacuna fue desarrollada por el equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei de la academia militar de investigación médica dependiente de la academia militar de ciencias dice aquí que la vacuna desarrollada en consonancia con estándares internacionales y las regulaciones locales está preparada para llevar a cabo una producción a gran escala segura y efectiva así que ya ustedes lo saben ya los señores pero los chinos no son fácil construyeron un hospital en 10 días miren como anda ahora que hoy fue anoche fue que prácticamente se tomó la decisión en la república dominicana de cerrar el país por aire mar y tierra y ya los chinos ya tienen la vacuna contra el coronavirus para que ustedes vean eso chino eso no se sientan vámonos al corte regresamos de inmediato al regreso vamos el doctor Wilson Roa estará analizando como yo digo en mi promo el discurso del presidente en B